a este programa que se llama Quintero TV, un saludo muy afectuoso desde el canal treinta y seis aquí en Miami a través de Super Usa TV. Bienvenida Níbera, ¿Cómo estás? Gracias, buenas noches a todos y muchas gracias por tu invitación, aquí siempre presente en lo que yo pueda servir y gracias por por tu programa que es muy exitoso, se ve en todos lados, ya ya veo que que ese gran sueño ha sido una tremenda realidad y y darnos la oportunidad de servir a través de este canal, pues te agradezco mucho la invitación. ¿Qué puede hacer esta persona que se sienta realmente encerrado, sin salida, que no sabe qué hacer porque la situación no le permite por el COVID diecinueve? Bueno, gracias de nuevo por la invitación, es un problema grande que estamos teniendo en salud emocional y mental, el hecho de que muchas personas ahorita se sienten ansiosas, muchas se sienten deprimidas y toda esta situación ha sacado a la luz muchas situaciones emocionales que las personas no sabían que tenían y que estaban en una predisposición para caer en tal vez estados de ansiedad, lo que pasa es que antes podías salir, podías hacer muchas cosas como diversión y que te parecía que todo estaba fuera de tu casa. Muchas personas no estaban acostumbradas a tener actividades en sus casas que les les produzca una satisfacción personal, sino que todo tal vez era a las tiendas, los restaurantes, los cines, entonces a todos, porque es a todos, nos ha tocado estar en nuestras casas y buscar soluciones a eso que tú me preguntas y poder buscar otros anhelos que tal vez has tenido pero que nunca has tenido tiempo. El hecho de hacer un programa por televisión o por online, el escribir, el generar cosas de talentos que tienen escondidas las personas, pero hay unos que tal vez se han quedado en la frustración y otros les ha servido para motivarse a hacer cosas diferentes. Aquí es cuando viene la gran diferencia de tomar la decisión de pensar un poco qué es lo que me conviene a mí hacer, porque la salud emocional, Haider, está haciendo un problema mundial donde los índices de depresión se han subido mucho, los de ansiedad, los divorcios, los suicidios, porque la gente piensa que ya todo se acabó, que no hay nada que hacer. Al contrario, es el momento en que hay mucho que hacer y muchas cosas, sí, yo veo los chicos a los hermanos Castillo, porque seguramente ellos en esa tal vez en cierro que tuvieron porque les tocó también en Colombia, posiblemente desarrollaron más canciones, se reunieron más, crearon este grupo, entonces es como tú veas la situación, o la ves muy negativa que te deja estancado, o ves una oportunidad. Esto es cuestión de ver y de tomar decisiones, así que si todavía hay una persona que está encerrado, que no quiere salir de ahí porque pronto tomó la decisión de estar más estresado que a lo mejor ver esto como una oportunidad, pues yo lo invito a que busque, mucha gente ha hecho cocina, ha vendido de todo, y yo digo guau, o sea, la creatividad salió en el momento de crisis, es increíble, y tú lo has visto, también Alfonso, cómo hemos tenido que progresar y salir de nuestra comodidad que era antes, esto nos movió a todos, y pienso que ha sido muy bonito ver cómo muchas personas han salido adelante. Ser dependiente y codependiente, terrible. Sí, o sea, es una linda canción, realmente, ahorita yo los estaba tratando de buscar, no tuve tiempo de buscarlos por la red. No se preocupe que le voy a mandar los links completos. La verdad que cuando uno está fuera del país, pues imagínate, oír la música de ellos le trae a uno muchos recuerdos de infancia, de juventud, de todo lo que ha vivido en Colombia, entonces nos han traído muy buenos recuerdos. Estas canciones, y de hecho, uno como psicólogo a veces tiene que estudiar este tipo de canciones, porque muchas personas se han enamorado por escuchar canciones donde se le entrega todo el amor, y se olvida del mismo, y se muere por esa persona, y de hecho, pues eso trae muchas situaciones difíciles, a veces cuando las personas no saben diferenciar entre una relación sana y una relación tóxica, ¿no? Entrar a una relación es muy fácil, pero a veces salir de una relación, de una mala relación, es algo muy difícil, muy complicado, y que realmente tenemos que entender de que amarnos a nosotros primero es algo muy importante para poder amar a otros, ¿no? A veces las canciones invitan al amor, pero las personas lo toman como equivocado, ¿no? No es que los autores o los compositores están diciendo que sean malos, sino porque invitan a que la voz... Pero, Nina, ¿por qué funciona tanto los temas de dolor, de despecho? No sé, hay que preguntárselos a ellos, ¿por qué se traen tanto a...? Los psicólogos trabajamos en que las personas sean libres, sanas, y ellos, y como que no vivir en tanto tristeza y cuestiones cuestiones así como de... A la gente le encanta sufrir, Carlos Alberto, ¿por qué funciona este tipo de temas? Usted lo acaba de decir, el despecho... El despecho. ...que de pronto el amor como tal. Diego está despechado, y bueno... Bueno, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó a Diego? ¿Lo dejó la mujer? Sí, lo dejaron, lo dejaron. Oiga, le decía que si lo... Él le decía que si lo dejaban, ella se moría. Y nada, lo dejaron, y la muchacha abrió, no se murió. No, pero los amigos están por ayudarlo, ¿no? No, los hermanos se ve que... No, no, con esos hermanos tú no necesitas enemigos. No, imagínate, le están dando... Él ahí despechado y diciéndole que ya está mucho mejor. Teniendo en cuenta que hoy estamos tratando un tema importante sobre la depresión. Y la depresión, sabemos que no es sinónimo de tristeza ni de debilidad. Es una enfermedad mental. ¿Cómo decirle a alguien o a esas personas que realmente tienen una enfermedad que no es algo pasajero y que debe tratarse? Bueno, los que tratamos este tipo de enfermedades, como tú lo dices, lo has dicho bien. Hay personas que utilizan esta palabra mal porque dicen que tengo la depre, que estoy deprimido cuando realmente eso es una tristeza por alguna situación. Pero cuando estamos hablando de depresión como enfermedad ya mental, debe ser diagnosticado por un psicólogo o por un psiquiatra o un médico internista de la cual tiene que remitirlo a un especialista. La cosa aquí es que muchas personas no llegan a ese diagnóstico y siguen la vida arrastrando una depresión que pudo ser curada hace mucho tiempo. Entonces, a veces las personas no le prestan atención a su parte emocional, a su parte mental y todos pasamos por diferentes situaciones, situaciones difíciles, la vida no es fácil, así que todo es alegría, sino que tenemos que pasar momentos a veces complicados y por eso es que existen especialistas que pueden darte una idea y un perfil realmente si estás deprimido porque se deben cumplir ciertos criterios que te llevan a ese diagnóstico. Entonces, por eso, creer que estoy deprimido a que te digan tienes un diagnóstico de depresión es una cosa muy diferente y hay que prestar bastante cuidado con esto porque a veces encasillamos a las personas que es una persona deprimida, él siempre ha estado deprimido, pero muchas veces no es eso, tal vez está frustrado, tal vez está qué te digo, estresado, que son como diferentes situaciones dentro de un marco profesional mental, pero una depresión si no se cuida puede llegar a situaciones como suicidio, a situaciones de que no tienes control de nada, a medicarte de una manera bien complicada, a veces perder hasta la vida porque se refleja en tu salud física y por eso hay que conocerse y conocerse bien y amarse y decir ok, así como me cuido mi cuerpo, voy a cuidar mi mente, voy a cuidar mi corazón, voy a saber con quién me relaciono, cuáles son mis sueños y una de las cosas que más ayuda a prevenir una depresión, sobre todo en estos tiempos, es tener metas, tener objetivos, tener proyectos, cumplirlos, soñar con lo que te gustaría hacer, lo que ellos dicen, ellos han trabajado con sus diferentes conjuntos y como profesionales, como músicos, pero tenían un sueño de cantar juntos y de crear algo juntos, entonces eso tiene que ver mucho con la parte química del cerebro que inmediatamente genera unos líquidos que hace que se conecten esas neuronas y todas estas células cerebrales que hacen que la persona esté activo, el ejercicio, la gente sedentaria, ahora en estos tiempos del virus, pues mucho ha resurgido que cuando una persona ha estado sedentaria, no se cuida, de pronto fuma, tiene muchas cosas, no le ha ayudado mucho, por eso tenemos que ser sanos y empezar a pensar que la parte emocional tenemos que cuidarla y hacerlo a tiempo como una prevención, que nos ayude a bajar estos índices de depresivos y los índices de suicidio, los índices de ansiedad. Es raro hablar de esto cuando hay tanta felicidad de parte de los músicos. No, pero no te creas, es necesaria esa combinación. Doctora Nina, estaba mirando las estadísticas de divorcio por el COVID y aquí en Miami, de los matrimonios del 2017 para acá, de diez matrimonios solo han sobrevivido cuatro, se han acabado seis. Sí. Pero estoy hablando de matrimonios del 2017, gente que se casó en el 2017, 2018, ¿por qué? ¿Por qué se volvió reciclable el matrimonio? Sí, está difícil la situación y de todas maneras las parejas. Pero, 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 pero creo que mucha de eso, la economía, o sea. La economía. El tipo se quedó sin trabajo y la mujer lo votó. Ay, no, no siempre es que la mujer lo votó, puede ser que el hombre la haya votado, no sabemos. Cada, cada matrimonio es una vida diferente, un mundo diferente y yo siempre. Pero, ¿qué está pasando con los matrimonios? Bueno, yo siempre he dicho que, que los que tienen la respuesta a las, a la separación o la decisión que toman, solo ellos realmente lo saben. Yo trabajo con parejas y siempre yo soy pro matrimonio. Yo, para mí el matrimonio es un estado muy bonito. De pronto a uno les ha ido muy bien, a otros mal, eso pues depende de cada caso, ¿no? Pero sí, la pareja es algo que, que debe trabajar mucho, porque una cosa es el enamoramiento y de hecho cuando uno se enamora, toda esta música, que lo llevan a uno a enamorarse y todo esto y a ver, todo muy bonito, pero cuando ya la pareja decide casarse, convivir, pues aterriza y se da cuenta con quién se casó. Claro, porque como, como, como decir, amor eterno solamente dura seis minutos y la canta Rocío Durcan. Ah, bueno, ellos saben más de música, pero, pero realmente esto es una lucha muy grande que está viendo ahora, porque el convivir realmente casi todos en el mundo estuvimos unos tres meses en casa, tal vez, no sé, cuatro meses. Bueno, nosotros no tanto como en Colombia, pero aquí también. En Colombia no podían ni salir a la calle, entonces estabas con esa persona que de pronto veías unas tres horas porque siempre andabas de afán, entraba uno del trabajo, el otro, los niños, todo eso, y de pronto se ven todos juntos en casa, de pronto ahí empezaron, de pronto a hacer mucho más. Es como una casa por cárcel con, con su, con el enemigo, ¿no? No, no, depende cómo lo vea, pero realmente yo siempre he dicho que la pareja debe tener uno aspecto muy importante para sobrevivir y es la comunicación. A veces la comunicación es como de ironía, de culpa, de tú tuviste la culpa, es que tú nunca puedes, entonces es un, es un lenguaje que a veces se utiliza muy malo para sostener una relación. También el, el, yo digo que muchos se separan cuando hay mucho egoísmo en el corazón, a veces los criterios son diferentes y mucha gente diciendo un poco la verdad se ha casado por muchos aspectos diferentes a lo que es el verdadero amor. A veces porque toca, a veces porque la finanza, porque me conviene, o porque es la más bonita del barrio, porque es el más churro del, de, de, de la ciudad, este, uno a veces tiene que pensar por qué yo realmente tomé esa decisión y porque un matrimonio creo que los, el que más sobrevive el matrimonio es cuando realmente se aceptan como son y se cuidan mutuamente y realmente empiezan a entender que si no hay una buena comunicación y que si de pronto no, no vamos a estar en la misma página, va a ver, va a estar muy endeble, además, pues siempre recomiendo que, que Dios es muy importante en las relaciones porque es la base de, de, de sostener las cosas cuando sobrematuralmente tienen que ser sostenidas, porque a veces el ser humano se encierra en el egoísmo y es muy difícil, entonces pienso que los matrimonios que todavía sobreviven, que son muchos que han tomado una decisión de cambiar, y fíjate, cuando los matrimonios reciben ayuda a tiempo, empiezan a darse cuenta de los errores tal vez que están existiendo, porque ya un diverso es algo final, ya, se acabó y no quiero lidiar con ese problema, no quiero ver a esa persona porque es muy tóxica o porque realmente no me la soporté, la cantaleta a veces de las mujeres y creo que hay muchas canciones que hablan de, de las cantaletas de las mujeres, porque los hombres, y siempre se lo he dicho a mis clientas mujeres, los hombres tienen una atención de un segundo, tres segundos, no sé, un minuto, te escuchan, qué tienes que decir, y nosotras nos quedamos en la cantaleta, en la cantaleta, y ellos se cierren. Y bueno, qué rico este programa, realmente ha sido muy, a ellos los sigo animando que sigan adelante, que cumplan sus sueños, que mucha gente en este momento necesita exceso, alegría, música, bastante estamos lidiando los psicólogos con todo este tipo de, de problemas, pero ustedes hacen también su parte de, de traer esa alegría de la música colombiana, que mucha gente la quiere también aquí en Miami, en Estados Unidos, así que no sé, así encuentren obstáculos en el camino, sigan adelante, porque lo bueno, lucha bastante, pero llega, así que yo. ¿Lo va a seguir de aquí en adelante? Claro, vamos a ver si, si los contacto en Colombia en algún cumpleaños, alguna cosa, vamos, 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 tía.